Nuestra penúltima cerveza viene desde Asturias, de la mano de Schoen, una cervecera mítica que elabora birras artesanas con materias primas de primera calidad, sin aditivos, sin extratos. Aquí tenemos su Scotch Ale, una cerveza de color oscuro brillante, espuma color beige y densa, en nariz y boca notas de toffee, chocolate, plátano y frutos secos. Y a medida que se templa, evoluciona hacia notas licorosas que recuerdan al whisky. Cuéntanos tu experiencia con este pedazo de cerveza. Salute!